Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Y en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas ¡Gracias! No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti Y simulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán hasta que las ejes tú Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer ¡Gracias! Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto No hay como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Y no lo que tú has de elegir ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Pero no me voy a dejar Con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saber de perdido en lo que más he querido. No Vives Vives Acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives 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 Buenas terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti. Y así disimulo sonreír, nada les puedo decir. Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas, que nunca se acabarán, hasta que las ejes tú. Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós. Música El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy en mí. Llorando estoy en el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Música Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós. Música El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy en el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Música Música A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Música Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. Música A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Música Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Música Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Música Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Música Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Música 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 Resulte ser tan poquito, entre tus hirientes palabras. Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. Lo niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Y de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. ¡Gracias! 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 No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti y simulo sonreír nada le puedo decir. Y así mientras el tiempo va pasando va creciendo esta tristeza en mí. ¡Gracias! Me muero por tenerte entre mis brazos pero ya hasta tu huella perdí. ¡Gracias! Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas que nunca se acabarán hasta que las ejes tú. ¡Gracias! Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz, hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mi amor Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mí Llorando estoy el peor de mí Lo verás A la medida solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto, no hay No hay hombre perfecto, no hay No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará La lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Estadítulos por siempre a ti Y no lo que tú has de elegir Esa infalible solución ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz ¡Sué feliz! ¡Sué feliz! ¡Sué feliz! ¡Sué feliz! Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber de perdido En lo que más he querido Oh Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Crebo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz ¿O me voy o te vas? ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huellas perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la cegues tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Siquiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya Siquiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer 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 Gracias por ver el video. A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo sin darte cuenta en su momento lo verás A la medida Solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto No hay No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Que haría feliz por siempre a tu corazón Que haría feliz por siempre a tu corazón Por siempre No hay La vida Me Qué sientes Música ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó, tu espacio de un amor bonito? Hoy resulte ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía Si me mentí, o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Tranquilo porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca, salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Música Música Gracias por ver el video.